Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Mi nombre es David Heredia y en este vídeo de la colección Diccionario del Análisis Musical explicamos el concepto de ritmo armónico. Si tras visualizar el vídeo quisierais ver más ejemplos podéis consultar el link que os aparece abajo en la descripción. Dicho esto, vamos allá. El ritmo armónico es un concepto que utilizamos para analizar en cualquier obra el parámetro de la armonía. Hace referencia a la velocidad a la que se suceden los acordes, uno detrás de otro. Es decir, que el ritmo armónico define a qué rapidez o lentitud va cambiando la sintaxis armónica de una obra, fragmento o frase. Vamos a escuchar un primer ejemplo de una pieza de carácter de estilo romántico del compositor polaco Chopin, su preludio número 20 en do menor opus 28, el cual, por cierto, tenéis analizado en vídeo, así que os dejo un enlace que os aparecerá ahora en pantalla. Como podéis observar, en esta pieza el ritmo armónico es constante. Cada acorde dura un tiempo, una negra. Pero, ¿es esto lo normal? Bueno, pues no. Vamos a ver otro ejemplo, ahora, del segundo movimiento de la sonata número 5, opus 10, de Beethoven. En este caso, como podéis observar, el ritmo armónico no es constante y rígido, como el ejemplo anterior. Esto que vemos ahora será lo más habitual, un ritmo armónico cambiante. Las duraciones de los acordes van desde una blanca a una corchea, pero en general el ritmo armónico en toda la obra varía a negras. Lo único que ocurre es que a veces va más rápido, a corcheas, y otro va más lento, a blancas. Cualquier obra va a tener, por tanto, un ritmo armónico coherente, algo así como una velocidad media que tendremos que detectar en cada análisis. En base a esta, habrá acordes más o menos rápidos. Escuchad esta otra pieza de carácter de Robert Schumann, su marcha del soldado, la pieza número 1 del álbum de la juventud, opus 68. En este fragmento se hace innecesario cifrar ese acorde remarcado con un cuadrado morado, un segundo con séptima diatónica, con las notas la, do, mi, sol, por dos motivos. El primero, porque es un ritmo armónico de semicorchea, muy breve para la negra habitual. Y segundo, y más importante, porque se trata de un acorde que se produce de paso, en fracción de tiempo débil, por el movimiento de las voces, y no porque esté pensado como un acorde en sí mismo. Es decir, que no siempre es necesario cifrarlo todo. Y un buen criterio para decidirlo es reconocer el ritmo armónico. Y ahora vamos a ver la importancia de determinar el ritmo armónico en un análisis. Ya hemos dicho que normalmente en las obras habrá uno más o menos homogéneo y quizás constante. Si se densifica y aumenta, o por el contrario, disminuye, son procesos indicativos de que algo está pasando en el discurso musical. Para ello vamos a ver dos casos típicos. El primero es este del primer movimiento de la sonata número 1 opus 2 de Beethoven. Vamos a escucharlo y veréis como el ritmo armónico acelera, un recurso habitual hacia los finales de fraseo que aportan direccionalidad y proyección a la música. Vamos a escucharlo. Además de este aumento del ritmo armónico al final de frase, también es habitual que lo encontremos acelerado en fragmentos que aportan inestabilidad y tensión al discurso musical, como son, por ejemplo, las transiciones o desarrollos. Pero, ¿y qué ocurre si desaceleramos el ritmo armónico y lo hacemos más lento? Para ello vamos a escuchar una pieza de carácter romántico de Franz Schubert, su momento musical número 3 en fa menor de 958. A la izquierda tenéis la última sección de la obra con un ritmo armónico de negra. Ahora escuchamos el fragmento de la derecha, que pertenece a la coda, que viene justo después. El ritmo armónico, como veis, se amplía a mucho más que una negra. Esta desaceleración provoca, pues, una relajación y apaciguamiento del discurso musical, muy típico en las codas o secciones homólogas, como epílogos o secciones de cierre. Es decir, que el ritmo armónico contribuye, junto a otros parámetros musicales, a poder aumentar o disminuir la tensión de una frase o fragmento, para provocar una sensación mayor de inestabilidad, direccionalidad o relajamiento. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a conceptos o términos, buscad en nuestro perfil a través de las miniaturas moradas. Las de color naranja son los vídeos dedicados a la teoría musical, y el amarillo, los pequeños trivias. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis colaborar con el canal, dándole like y suscribiéndoos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!